Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Rusia 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este 29 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Rusia de la temporada 2019 de la Fórmula 1 Se va a disputar, como siempre ha sido desde 2014, en la pista callejera del Parque Olímpico de Sochi Y bueno, así que bueno, finalmente la Fórmula 1 se traslada a Sochi para este 29 de septiembre Y espero una emocionante carrera y espero que Ferrari obtenga una cuarta victoria consecutiva Así que les deseo mucha suerte y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao